Música Me enamoré a primera vista De una princesa que me robó el alma Y al mismo tiempo mi corazón Hola que tal amigos, les saluda Camilo Ovalle Pura Pasión Y los invito a ver mi entrevista aquí en Vis a Vis en Rumba TV Me enamoré a primera vista De una princesa que me robó el alma Y al mismo tiempo mi corazón